Muy buenas canaditas de YouTube, hola de nuevo aquí los que estáis en este directo de Twitch. Para los que estáis viendo ya sabéis, hola YouTube, para los que estáis viendo esto indiferido. Vamos con la tercera ronda de Gran Arena. En la ronda anterior, por desgracia perdí, por confiado, no tuve que haber puesto a hacerle las pruebas esas con el fitness. Y ese combate perdido, o casi no, pues eso, perder a Gran Arena. Tengo que cambiar de mentalidad, pensad que esto ya es la fuente principal de cristales. En cuanto a la Gran Arena de hoy, antes de que, bueno, los que se habéis incorporado ahora o los que estáis viendo esto resuido, el juego se ha cerrado no sé cuántas veces ya, ahora parece que está un poco estable. Así que, pues, recemos para que siga así. Incluso se me ha cerrado en un combate, lo que no había pasado nunca. El rival ha peleado, ha hecho los combates, ha tirado todos y ha perdido solamente contra ejecutor aquí. Un combate. Ha hecho 1719 puntos, lo cual es una puntuación muy buena, la verdad, con un combate perdido. No hay leyendas aquí en el sector frontal. Me ha colado un par de trolas con los omicrones, que me los he comido así. O sea, está a punto de meter aquí algo potente, porque es que he visto a Qui-Gon Jinn de líder con Anakin. He pensado que había un omicrón aquí. He visto a Sam, me he pensado lo mismo. Pero bueno, no hay nada. Lo que pasa es que como no hay leyendas, puede ser que estén detrás. O que las haya guardado para atacar. En cuanto a la apuesta de hoy, es ganar. Que lo podemos ver cuando acabe el directo. Y bueno, empezaremos. Los doctores están... Ah, por cierto, por si uno lo sabe, en cuanto al, digamos, el lore del canal. Que esto, claro, si perdéis una parte de lo que estáis viendo esto en YouTube. Bresco es doctor ahora, doctor honoris causa. Y será el encargado de decir, digamos, el diagnóstico de la apuesta. Él cree que vamos a ganar. Y no ha cambiado eso. Cambio de pantallita. Buena Menorga, ¿qué tal? Bienvenido. Y Jonathan, ¿qué tal? Empezamos a limpiar la zona de abajo. A ver si hay... Bueno, a ver qué hay detrás. Y me voy a apuntar... Los counters, o sea, lo que voy a utilizar aquí... Me daremos una velocidad de dar Revan, por si acaso... 330. Aquí creo que va a ir el líder supremo. El de cazas... 268 con 3298. De Inici. Me faltaría ver la velocidad, a lo mejor, de un par de personajes clave como Bosk. La misma. Curioso que no le haya puesto un punto más. Bien, aquí tengo más margen para escoger equipos. Incluso puede caer... Bueno. Que hay con Jin con 271 de velocidad, más... 30301. 295. Esto me da margen para probar cosas con cuidado, para probar cositas. Y me queda el de CLS que miraré los mods de algunos personajes, por si acaso. O sea, también se da fuerte. ¿No? ¿Chiwi? Tampoco. Perdón. Para la remesa mala, lo que ocurre... La probaría contra Qui-Gon Jinn. Pero estando ahí detrás... Estando ahí Gribus, que me parece fantástico utilizar remesa mala ahí... Me parece desperdicio. Emperador Eterno quizá sería una buena opción. Espera, ¿ahora qué pienso? Ahora que pienso contra... Había un clásico que hacíamos antes... Es que la tengo que ir recordando a la gran arena. Había un clásico que hacíamos antes que era el de Darth Revan. Contra CLS, sin Malak. Yo creo que va a ser ese. Está en Revan. Va a ser ese. Entonces empezaremos con este del líder supremo. Talon da más 20. No pasa nada. Pues ya ahí con lo de Talon tengo pensado ir con el líder supremo. Espérate, a ver si empiezo. A ver si no me he equivocado. Para aquí. No creo que con su aportación el daño que haga ahora de repente... Imperio Scyth sea tanto como para que palme. Muy bien ese de Drenar que no me hace nada. Otro de Drenar que no hace nada. Eso sí que hace pupa. Bien. Sí, los modelados de algunos personajes... Bueno. Buenas Ender, ¿qué tal? Es que me extraña que no tenga ningún mod bueno aquí. Es raro que... Es que con lo bueno que es el CLS... CLS se le pongo. Bueno, qué sé. Yo hacía... Hacía en serio... No, no. Ah, no. Me he equivocado. Hacía da Revan en 3 vs 3. Da Revan lo hacía en 3 vs 3 cuando estaba el chivo y mochilas. Eso era. Eso era. En 5 vs 5 con el tiro de inicio de Han... Se palmaban algunas tortas de más. Que no me apetece palmar, la verdad. Entonces puedo optar por... Emperador Eterno. Sigo disponiendo de leyendas. Creo que Emperador Eterno me debería valer. Y por modificadores me parece que solo... Debería bastar. Si no fuera porque está tan reñida... Metería un tanque para asegurarme. Una vez, pero... Tú tienes esta... Y te voy a poner a ti... Chiwaka... Muy bien. Muy bien. Una vez, como que te veas... Un saludo... Un saludo... Una vez, me lo agrega. Existirme de candela. Todo lo que... ¿Vale? Tinta de puro. Tinta de puro. Aquí, es lo que quiero explicar... Ya. Tinta de puro. Y... Tinta de puro. Tinta de puro. Tinta de puro. ¡Vale! Tinta de puro. como las que no voy a poder curar ya que es el puntito de protección lo voy a perder pero son un montón de balas el más 20 al más 20 dices de dar talón como sanó la apuesta se puede ya no se puede a ver griff carga a lo mejor tenemos 2 56 2 y tiene algo de modificador por mocha que esto ya no acuerdo para perdición para tenadores esto tengo que tener en cuenta para el de cual también os decía remesa mala me lo habéis dicho antes de probar la cuenta cual con jing incluso con el micrón funciona no lo probado pero es que me gusta mucho contra perdón contra griffos los paneles quedas son demasiados entonces por ejemplo contra hoy polín segundito que me ha saltado alerta de actualización de gráfica mal momento cerremos 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 no ha cerrado juego no ha cerrado podría probar contra contra caza recompensas quizás imperios y sin malak hoy jolín Lo que habéis dicho antes de... Mira, a ver. Si la setup de full gana el daño crítico de... Que no es mucho. Pero contaron... Es que no sé ni cómo la tengo. 30% de ataque, 20% de velocidad. Esto puede estar guay. Venga. Me la voy a probar. Y... 3,25% le diría primero. A ver. Lo siento, Vav, lo siento. Bien. Bien. He jugado por los pelos, eh. A ver, ¿tortacito? Es tortacito bueno. ¿Vas a hacer algo con esto? Me parece muy raro. No. Muy bien. Bien, bien. Ay, no he perdido nada encima. El VAR seguramente si sale dirá que perdió protección con HK, pero no ha contado. Muy bien. Vale. Y me queda aquí el de Qui-Gon Gin. Que Ana King... Hemos dicho que tenía... Ninguno llegaba a 300. Creo que el máximo era... Debo reiniciar el cliente. Ha habido momentos que he pensado que se ha pagado el mundo, pero no. Ya está. Ha sido un pequeño sustillo. Ahí. El de Qui-Gon Gin. El de Qui-Gon Gin. El intermedio. Podríamos intentarlo con CLS, creo. Chao, David. Disfruta de la peli. Bien. Continuamos. Eh... Na, 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 na. Por haber rebeldes. Creo que por mecánicas debería bastar contra esto. Aturdimos a Ana King. Lo chungo será que le quitará el aturdir Barriss. Pero como es lenta... Debería ser lenta. Bueno. No se lo va a poder quitar, por desgracia. Lo ha intentado. Yo sé que lo ha intentado. Lo ha aturdido del todo. Del todo para siempre. No se lo va a poder quitar. Por cierto. Esa actualización. A cuento que ha sido. A ver. Previsualización. Y tiene Padme. A Padme y Remesa. Malas. Genosianos. Tarmol es este. Vale. Entiendo por qué no he puesto a Ana King aquí. Aunque Remesa mala me gusta tanto para atacar. Es que es... Bueno. Iremos haciendo los combates de aquí arriba. El de Remesa mala que ya va a ser... Es que va a ser uno de los clásicos ya de combate. De siempre. Porque Grigus siempre está en defensa. Y Remesa mala. No mira los mods. Pero bueno. No creo que aquí importe demasiado. Si está Darmol ahí de líderes por el 20% de medidor de turno que da los Sith. Supongo que será para hacer bucle. Bueno, bucle. Hacer combo de empezar con ventaja. O sea, con la ventaja de medidor de turno. Y a partir de ahí... Ataque Nare de Sion. Luego el trenar de Nilus. Ataque Nare. Pim, 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 pim. No, hombre, no. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tengo mal puesto en velocidades? Así. Sí. Ahí está. Esto ya está. Ahora tengo que quitarle a ese desqueroso el... La inmunidad al daño. Y creo que lo tiene este. Bien. Bien. Ahí aguantando el daño. Ay, me ha... Bueno. Me ha hecho perder la potencia. A ver... Mormozma. Con Kyle Katarn. Que Kyle le bonifica a los combatientes conmigo. Ahí que estoy yo. Con el culito sexy. Les da bonificación de... Ataque, si no recuerdo mal. A ver. 12% de ataque. Cuando atacan, juegan a turno. Lo van a hacer todo el rato. Y si se convierte, se petan. No pueden poner Seed. O sea, se bustean. Pues no debería poner Seed. Mejor dicho. Y tendría que evitar que se convierta en caballero Jedi. Aparte de eso... Y con mod... No tiene demasiados mods. Mira, Demon Modman. Que es... Del conjunto que... Tampoco. Que es otra trampa esto. ¿Qué? 200... 120.000 más 20 tiene. Normalmente contra Mormozma. Solía utilizar al general Skywalker. El otro día utilicé en Fisnes. Fue un desastre. Geos los he gastado. O sea, los he gastado. Creo que están en defensa. Remesa mala no. Soldados imperiales. Creo que es lo más utilizado. Lo que pasa es que arriba están las hermanas de la noche. A ver. Me quedan tres leyendas. Uno será contra Padme. Casi seguro. Uno será contra Padme. Es que gasto una leyenda aquí. Casi pecado. Pero puedo gastar la leyenda contra las hermanas. Venga. Un, dos. Tres. Lástima no tener el remanente imperial... Hecho. Es que creo que no tengo ni la Z con él. Veamos contra la artillería. El rival atacó contra las leyendas y para un combate. Sí, pero palmó el combate del ejecutor. No palmó con leyendas. Y la puntuación que he hecho es... Es muy alta, eh. O sea... Respite. Vale. Ya está esto. Y... Chao. 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 Uy, 50k. Qué buenos. Eh, sí. Ay, perdón. Uy. Se llama carrera de leche azul, sí. Tal cual, eh. No lo has visto mal. Vamos a ver los modos de las hermanas, que no está... No está más que un par a reliquia. Supongo que será por geo. 89. Set de potencia. Bien. Por la turdil, imagino. A ver si aquí hay alguna cosilla rara. 2,49, ¿no? Vale. Eh... Si no utilizo... Ah, espera, que me quedan muchas cosas por utilizar. Podría utilizar aquí... Y... Quedáis. Con... Bueno, es que me quedo sin equipos de Jedi. Pero bueno, si pongo algo de... Eh... De Jedi con un popurri de cositas. Rollo... Esto, esto, esto y... No, Yoda no. Este y Bastila. Debería bastar. Uy. Sí, el Kilesh no era ni caballero, ni Jedi, ni Padawan. Un básico. Ahí, pum. Ataca. Venga, le pegaremos a Daka. Vale, muy bien. Un básico. Un básico sobre Bastila. Así la... La curamos, le quitamos la plaga. Primera muerte de personaje. De hermanas. Compartimos potenciadores. Buenas, Tanis. Muchas gracias por esa resuscripción. Gracias por esos 14 mesacitos apoyando el canal. Gracias, en serio. Pop. Ahí está la otra. Ya no revive nadie más. Y a ver si puedo levantar un poco la salud de algunos personajes. No, si estás asquerosa. Curamos a Yoda. Y... A ver si un aumento de protección es suficiente. No, no me acuerdo la protección de todos. Bueno. ¿Qué tal, Dani Barrio? Bienvenido. Equipo de NUTE con guardia real. Dooku. Enfis Ness. Seguro que la Enfis Ness funciona mejor que la mía. 276 de velocidad. Y Enfis... Bastante velocidad. Potencia. Y tenacidad. Y tenacidad. Poco de todo. A ver. Me quedan las tres leyendas. Me suena... Voy a mirar la hora. Que he utilizado una vez como counter de este tipo de equipos. Al maestro y da el look. Solo. Me suena que lo he utilizado solo. Voy a mirar en eso de RGH.GG. Pero... No. Creo que no. No, 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 no. Líder supremo sí me acuerdo de él. Emperador eterno no lo he utilizado. Pero... Me consta. Me consta. Bueno, pondremos... Kenobi... Ahsoka. Por velocidad debería ir antes yo que nadie. Chao, Enfis. Chao, Dooku. Madre mía. Así se acabaron las precuelas, eh. Adiós, guardia real. Uy, Isidius. Chao. Chao. Listo. Pim, pam, doku, si. Venga, haremos los combates de naves. Dos refuerzos de cuatro. O sea que... Ah, está bien pensado. Me van a salir las dos naves cazarecompensas. Ay... Esto no... Eso ya no es tan guay. O sea que aquí seguramente palmo. Eh... Separatistas. Eh... Droid de bombardero. O sea, bombardero llena. Droid de buitre. El cazatía imperial. La nave del espío. Y el halcón de levado. No hay más. Es que no hace falta más. Esto y rezar. Enhorabuena, Blyder. Por cierto, bienvenido. Enhorabuena por esas tres victorias. Aquí se decide el destino de los dos bandos, sí. Empezamos sobre... Uy, no se lo ha cargado. Sobre bosques. Para que no provoque. Le ponemos droids zumbadores. Lo bueno es que se lo va a quitar ahora, pero bueno. Son los cuantos tiros que se va a llevar. De free. Pero cárgate al otro, hombre. Ese no. Ese no. Metemos al espía. A ver si me da tiempo cargarme. A mando pescar. Bueno, uff. Me he se aturdir. Bueno. ¡Uy! Y me lo he esquivado. Bueno, especial. Para que salga más droids zumbadores. Y ahora... Qué mala pinta tiene esto ahora mismo. Venga. Alcón de levano. Huele a la inmunidad. Huele a la inmunidad. No, no, no. A ver si me cargo la diente del sabueso. Vamos. Que no está la diente del sabueso. Lo bueno es que estos contraataques van a... Beneficiar a la carga de... Ah, no. Mira, que tenemos el... ¿Cómo se dice? Cubierta. No mete fijación de blanco. Es verdad. Esto también es bueno. Esto también es bueno. Uff. Me queda solo una nave. Me queda solo una nave. Voy a... ¡No! No... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fo sep! ¡Fo. 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 bueno no está la diente del sabueso que cerquita estaba yo creo que no esto bastaría fd sí fd fiesta de fastidio no voy a quedar una vez chunga ya no están pero no pegues intentaremos no meter ningún reporte más 90 casas apresa con crítico más buena estudia remata el negociador que tiene que hacer un milagro y abajo con república galáctica apretar a ver vamos a analizarle no está alcanzada imperial pero está el combo de fijación de blanco con el tanque y el otro tanquecito que ponen las las minas entonces pondremos a 5 de inicio y dejaremos estas dos naves de refuerzo que ya ha ganado no ha ganado anda que no se me han torcido veces los combates que están así en plan de bandeja muy bien pegar una bombardeo por total va a caer fijación de blanco y aprovechamos asistido valor para todo el mundo más valor más valor valor para todos más valor metemos a plocón quitamos la quemadura como es que la confusión esa que va a entrar no le voy a poder quitar pero bueno un poquito de dañante avanzado y lo guay es que podemos seguir spameando el básico con la aplicación de blanco esa que tenemos ahí ya no la tenemos definitiva guardaremos de momento a soca hay que intentar sacar banners venga especial que cae el tío avanzado listo 60 y ahora tengo que hacer la cara para la cuenta dando perdido 65 66 que hubieran sido mientras no pete correcto mucho valor pero nadie valora el valor como toca a ver vamos a sacar la calculadora esta escala no me acuerdo con las cuentas antes de las 60 que se acaba ya la calculadora no me sí para son 1332 más 210 por el sector más 15 que sería derrotar a los 5 enemigos a los 15 enemigos que hay ahí más 180 suponiendo que haga 3 de 60 ah pues sí tengo margen creo que tengo margen sí ahí nos queda geonosianos que salvo que haya mods aquí raros no hay mods raros 243 no hay ui que mods uy v��� que va a estar ahí diciendo no puede ser esto es que ahhh hola hola señor espía Gen understando con mods doraditos y pongo el a ver es que debería bastar muy mal tiene que salir esto no tiene que ser listo espía de élite sí bueno david bienvenido qué tal que el bonet or para que en área le cuelan 3 al alfa de incubación blanco la o 3 pero no no pasa nada no está ha sido una falsa alarma 317 297 o sea que podríamos ir aquí con un poco rico en jedis rollo look su versión de maestro el ermitaño y quizá ya sea suficiente medio de turno no no podía probar bueno de talón lo único que probado si lo que habéis visto antes del imperio si por darle el bus de velocidad y ataque muy bien vamos a dejar ahí de momento un básico en la asistencia por si acaso se lo pondremos a eco no sea cosa que llega a jugar básico de shakti básico de luz ay que no he llegado le pegaremos a eco otra vez porque así nos cargamos a padme toma un contraataque bonito y el de triunvirato iríamos con lord vader que está aquí ya esperando meteremos a mod también imperio con algún personaje más guardia real y yo que sé siempre que ves el ataque básico de maestro de luz parece que te da un poquito las sensaciones o sea desde que juega en cuanto a animaciones pues bueno ooooh ooooh será esa tralla inmortal no verdad toma toma ¡toma! toma uuuh nunca me ha gastado tom p terminal pesar sobre definitiva para cerrar el encuentro 3 tendría que utilizarla la decoración bueno creo que como decía fray me había margen verdad si había calculado 1739 errado de 3 bien bien cristalitos buenos cristalitos buenos y los lincitos buenos para los fieles a ver a ver antes de eso vamos a cambiar de pantalla y mientras entrego los lincitos o entro con el paraguacito los lincitos con ese a ver el que más ha apostado a mi favor con 21 mil lincitos ha sido kevin olé para un total del 46 por ciento de fieles apoyándome el que más ha votado en contra ha sido frame 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 porque 41 mil lincitos ha sido un olín verdad uy no lo he visto pero se me acaba de cerrar el juego buen trabajo doctor fresco gracias mano yo sabía que no dudarías de mí sin yo sé que soy todos pieles aquí venga segundo intento para entrar con la cuenta por llevar 10 meses regalas los lincitos que te faltan 10k para el VIP eso es una apuesta es jugar tener una apuesta tienes que escuchar al doctor fresco para que te asesores venga con el paraguacito venga con el paraguacito bueno el clero con el paraguacito está de hecho oh doctor fresco regalando un VIP mira mira que grande que grande el doctor que grande el doctor enhorabuena por ese VIP lo mejor que ves con el emoticono de dicaprio así te pega bueno el rival ha hecho 12 12 estandartes que debe haber hecho algún ataque vale me ha tirado aquí un par de equipos un par de personajes os dije eh padme con con anakin y ala ya está y el de geos y defensa para las defensas calcio tenemos aquí con mod ma que se está que no pero ver una cuenta pequeña y esto sí que sí ya es señora setup dos zetas remanentes imperiales y aquí con cuidadito iremos con el de abajo con soldados imperiales sí exacto iremos con soldados imperiales aquí y guardaré y guardaremos el equipo imperio con vader para el equipo de arriba el guidio en ese con respeto aunque se estuviera también subido el el soldado oscuro ahí ya sí que sería serían palabras mayores 31 casas debido de un tortazo y de pie 27 y y y y y y y soldados clon con kodi ostras y la rc venga vamos al combate chungo ya está ganado en teoría no creo que pase ya pero este creo que no tengo ni subido pobrecito buenas chender que tal bienvenido no sé si ascenderé la verdad ahora cuando acabamos cuando acabemos y ya empieza la siguiente ronda sigue diciendo situación en que vamos a ir rematando para atrás guideon que no me quiero no quiero que ponga la la divinación de stats voy a intentar cargar el soldado oscuro por el dar trooper no llego para lo bueno Especial, cae, otra vez especial, la sigamos medidor, pum, cae a turdir ahora, me bastará el daño de este? No, no me ha bastado, chao, palpa, esto me ha gustado, venga, para atrás otra vez, especial aunque ahora no ha ganado la bonificación, el soldado oscuro por suerte no está subido, si no me habría pegado un piñazo ahí, y creo que ya está, ¿no? ¿Este revive? Sí que la vive, pero aquí ya no. Para tu casa. No he puesto a Dooku por guardarlo por si acaso fallaba el equipo, dejar a Dooku con algo más. Bien, tenemos Tarkin, cuatro estrellas, con dos rebeldes y nave de imperio, o sea que aquí ya no hay mucho misterio, tres naves separatistas, de refuerzo tiempo avanzado, no creo que tenga que entrar. Un auto, sí, es que realmente es auto, o sea es... Tiki. No, auto no, que viene, vale, que con auto puede entrar refuerzo, hay que maximizar los panes. Y queda este de clones sin zetas. Y pondremos a los jedis. Que tenemos subidito a Yoda. No mucho, pero suficiente como para que con el resto de compañeros que lo van a bustear, Bastila, la zeta de Revan, esto esté listo. Se sacrifica cincos, no pasa nada porque no da estadísticas, no tenía la zeta. nada. Vamos a ir a por el ARC. Vamos a medir turno con el viejo Ben. Hay 48k del pequeño Yoda. listo. ¿Tu oponente de esta ronda tiene el mismo nombre que mi oponente? Pues lo mejor es el Nema Giron, es nombre genérico. Tienes la pinta que sí. Leo el último y cerramos el directo. Tengo que comentar una cosa antes. Pero no voy a... Cercio y orar, cercio, cercio, voy a mirarlo. A ver, chelder, ¿sirve de algo tener más de 100% de problema crítico? Hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Esto es como la potencia. O sea, tú piensas que chelder que es 100% de crítico, lo que te garantizaría sería eso. Sí o sí, un golpe crítico, pero... Como te acabo de decir abajo el Dr. Bresco, si el rival tiene evasión de crítico, si tiene, por ejemplo, la flecha de 15 creo que es la flecha, a tu 100% se le restaría el porcentaje que tiene evasión de crítico. O por estadísticas que tenga pasivas, o por habilidades. Es decir, se suele recomendar estar cerca del 100, a veces incluso el 100 no hace falta que sea más de 100 clavado. Cerca, porque es mucha mala suerte que teniendo a lo mejor un 90 y pico, todo te salga... O sea, que no te salgan golpes críticos. Están los bienestran streaming navideño. Yo no sé disfrazarme, ya lo sabéis. Pero sí que tendréis de estas navidades los streamings que tocan que no he visto cuando caen, la verdad. 23... Sí, no hay problema, ahora de directo. 25... ¡Ay, 25 es navidad! ¡Es verdad! Bueno, no para problemas, porque yo no celebro navidad. Creo que comeré, cenaré con mi padre, pero... Por no cenar, porque nos juntamos. Y 27, o sea que sí, ya haremos los días con que tocan. Sí, creo que no hay problema. Lo que sí que haremos este mes, es... Sortear otro juego más. Habéis visto que está aquí abajo el Days Gone. Lo sortearemos durante esta semana. ¿De acuerdo? No sé qué día. Quizás el día 25 sería un buen día para sortearlo como regalo navideño. Y... A final de mes, sortearemos otro juego más. ¿De acuerdo? Que ese ya, pues... Mira de qué. Una cosita más. O sea que este mes tendréis dos regalos en el sorteo de suscriptores de Twitch y de Patreons. Sí, pues... Pues Blaydes, si lo haces, avisa por el Discord y le echar un ojo, claro. ¿Es una trampa? Recomiendo subirlos soldados oscuros en una cuenta pequeña. yo no lo he subido pero porque me gusta mucho personaje es muy bueno pero prefiero enfocarme sobre los personajes que son un requisito para la leyenda gracias a red dylan mi madre por desgracia falleció hace un par de años o sea que no llegó nunca a descubrirlo mi padre si se lo conté este año llevo años haciendo streaming mi padre no lo sabía se lo dije este año creo exacto como dice brezco si el personaje tiene monedas golpes críticos piensa que por mucho mucha política tengas no va a colar gracias luego y mis condolencias también bueno granitas no me quiero poner sentimental es que es tarde y falta que vaya a la cama y pensando en esas cosas tristes espero que haya pasado lo hayas pasado bien en el streaming que os hayáis entretenido yo me lo paso bien con vosotros os quiero un montonazo es una comunidad es que no me voy a cansar de decirlo estupenda y ánimo a todos pasad una buena semana y bueno esta semana que viene haremos cositas interesantes muchas gracias por pasaros un besazo muy grande y que la fuerza se acompañe y